Vamos con lo que tenemos para hoy, lo que ustedes esperan, lo que les gusta, los seis grandes favoritos de hoy miércoles de los guruses de Pío Deportes. Y aquí lo tenemos. Los indios de Cleveland a más en las primeras cinco entradas. Toronto a ganar PR Online. Los Yankees también a cubrir su carrera y media. Seguimos con los seis. Me mudaste para los cuatro. Vamos con los seis. Seguimos con los seis. San Francisco a ganar. Los Doyle a ganar. Y el equipo de Boston a menos de siete carreras y media. Son los seis grandes favoritos. La cuarteta Cleveland a más en el H. Toronto a ganar su Rune Line. Yankees también a ganar en Rune Line. Y los gigantes de San Francisco a ganar su encuentro esta noche. La tripleta Toronto a ganar y a Rune Line. Yankees a ganar también dando la carrera y media. Y San Francisco a ganar tres grandes favoritos. El Palais. Los Doyle a ganar. Y Boston a menos. Doyle a ganar. Boston a menos. Es el Palais. El Gran Directo. Espero muchas carreras en este juego. Cleveland y Kansas a más en las primeras cinco entradas. Es el Super Directo. Y una hembrita. Ahí está la hembrita. El equipo de Boston con Chris Sear. Sale como hembra. Fuera buena en las primeras cinco entradas tomando la media con el conjunto de Boston. Esa es una buena dama tomando la media con el equipo de Boston en las primeras cinco entradas. Ya por hoy concluimos con los guruses de P.O. Deportes. Recuerden mañana la cita. 4.35 de la tarde. Así que nos vemos mañana. Bye bye.